Los padres, señores, nuestra caridad, y los col de el cielo de felicidad. Entre tantos ceregrinos, ceregrinos, reciban esta en el fondo, y aunque es pobre la morada, la morada, por el dolor de corazón. Gracias por venir esta noche a esta posada. Vamos a tocarles unas canciones, queremos que canten ustedes con nosotros, si no tienen un papel, ahí con alguien, compártan por favor. ¡Gracias! 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 Gracias.